Amigos, amigas, aquí soy Adriano Guerrero, aquí andamos otra vez Hoy les vamos a preparar unos taquitos de pescado Y los vamos a combinar con unos camaros ahí Para que se los avienden ahorita en la cuaresma Y saludos para todos Y ya que estoy aquí en el video empezándolo ahorita Quiero mandar saludos Unos saludos A Israel Magaña Saludos que soy lento pero seguro como dice el dicho Eduardo Santos, saludos para ti también Carlos Alcala De Yaquima, Washington De allá es A Jesús Ruiz también saludos y bendiciones Carlos Antillon, Carlos Antillon de Colorado Por allá saludos para todos los de Colorado Oscar Bautista de Denver Colorado, también bendiciones y saludos Luis Olavarieta, Luis Olavarieta, bendiciones camarada y gracias Jesús BC, saludos y bendiciones también para ti, a todos El llanero solitario El es de Guaquí, Guaquí, Ayua, saludos para allá, tengo muchos familiares para allá para Ayua Saludos a toda la familia de Ayua que tengo por allá La familia Reyes, bendiciones, ya saben quién son ustedes, Reyes, la familia Reyes Saludos todos por allá Pues aquí les vamos a empezar a hacer los tajitos de pescado señores Tajitos de pescado señores Esto es como lo que yo voy a usar para comer ahora con la familia Y vamos a hacer una salsita estilo severiano Le vamos a hacer con mayonesa, mostaza, mezcladita y le vamos a echar ajo y pimienta nomás Es todo lo que va a llevar la salsita Y la verdurita que vamos a usar va a ser este repollo en raja, lo más rebanadito que ustedes puedan Y le vamos a echar sal y pimienta y limón Le vamos a agregar poquitita cebolla y jitomate nomás para el color Para que se mire un poquito así de colorcito Y el cilantro también va a ir picado con el repollito Le vamos a echar jugo de limón Ahí y todo eso Y acá vamos a hacer el batido para empanizar Vamos a usar harina Yo voy a echar dos tazas de esta taza De harina Le voy a echar ajo, pimienta y orégano Y poquita mostaza Le voy a echar mostaza también Poquita mostaza Y orégano dije Y pues lo vamos a preparar Lo que voy a empezar a hacer primero va a ser la verdura Y luego el mezclado que voy a hacer Para dejarlos, el pescado y el camarón Para que sean los últimos Para no estar lavando la tablita esta Y se me olvidó decirles Le voy a echar una cervecita Para mezclar el batido de aquí que vamos a usar Yo voy a hacer una de las mías Regularmente usan otras No voy a decir que marcas Pero yo voy a usar una de las que yo tomo Para echarle aquí Pues espero les guste y vamos a empezar Voy a empezar Voy a empezar a picar el repollo En la banaditas Bien muy delgadita Lo mas finito que ustedes puedan Miren, ahí lo tengo Lo voy a hacer así Lo voy a echar aquí Voy a hacer un poquito más No sé si me voy a cobrar El puchillo está bueno señores No mas es que estoy con cuidado Ahí está Vamos a echarle Poquita cebolla Muchos hacen un pico De gallo Aparte Pero no A mi me gusta así Todo junto Para no estar Y agarra el sabor Igual Igual Poquita cebolla Vamos a echarla toda Una poquita No mucho Un pedacito chiquito Lo que ustedes quieran echarla Todo al gusto Echarle poquito Un poquito No mas Para que agarre Corosito Ahí está No mas Cachulada Puede ser que esto Es estilo Severiano Así me gusta Porque yo quiero Hacer todo rápido No nada Así que La carrera Que todo esto Ok Ahora vamos a echarle Un poquito de cilantro Vamos a echar todo este Pero un chiquito Chiquito No todo Porque Para que No lleve todo Ya lo había apagado Señores No se si me vieron Pero Ahí está Pero Y se mire bien El video Porque estoy solito Estoy grabando Solo No tengo ayudante Ahí está Ahí está Eso va a ser La verdura Para los Para los Paquitos Como les dije Le voy a echar Pimienta Y sal Al gusto Pimienta Y sal Pimienta Y sal Ahí está Al gusto Señores Ok Pimienta Y sal Ahora vamos a echar Limoncito Yo creo que va a ocupar Otro limoncito Va a ocupar Otro limoncito Aquí lo vamos a echar Vamos a mezclar A ver como queda A ver como queda A ver como queda Así está quedando En el Así quedo La verdura Que vamos a usar Para los tacos Queda muy sabroso Entonces Lo que vamos a hacer Este lo vamos a quitar De aquí a un lado Este lo vamos a usar Por si llegamos a ocupar Más Que se nos acabe Lo voy a alzar Aquí vamos a dar Limoncito Ya lo asoleamos Este lo vamos a hacer Para acá Ahora lo que vamos a hacer Va a ser La La Salsita Vamos a hacer La Salsita Vamos a usar Vamos a usar Lo vamos a poner Aquí Y vamos a usar Mayonesa Señores Mayonesa Una Dos Tres cucharadotas Chiquitas Ahí está Tres Vamos a echar Mostaza Vamos a echarle Vamos a retiro Vamos a echarle Mostaza Ahí está Poquita mostaza Una cucharadita Si el caso Vamos a echarle Poquito ajo Poquita pimienta Pueden usar Pueden usar ajo fresco Si ustedes quieren Como ustedes quieran Así porque Ya lo tengo Toda la mano Ya mostrame Esta es la Salsita que estamos Para los tacos Es la que yo uso Voy a echarle una cucharadita Mas de Mayonesa Y un poquito mas de Ajito Un poquito mas de Pimienta Voy a agarrar otra cucharadita Porque esa ya lo usé de Ahora Entonces vamos a echarle Un poquito mas Esta es la Salsita De la Mayonesa La Salsita de los tacos Con ese nomas Aquí la dejo Y la dejo Un poco mas Un torretido A veces usan Crema Usan Otras Casas Crema con Chipotle Mañonesa Es muy rica Así quedo esta Ahí esta la salsa Entonces Vamos a quitar esto 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 A un lado Ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Ahora En esta charola Vamos a poner Dos tazas de De harina Una Una y media Todo depende Estara rompida Esta rompida Ok Una tazita Con una taza Tienen Una taza de De harina Bueno aquí tenemos La harina Vamos a echarle Oregano Todo al gusto Señores Orégano Dos bonches Dos Dos y media Vamos a echarle Ajo Al gusto Yo ya casi tengo Tanteo Porque pues Muchos años De cocinero Pues ya Ya el puro tanteo Miren Ahí esta Echarle un poquito De Una cucharadita De sal Un poquito Menos Ahí está Una cucharada De sal Vamos a echarle Un poquito Más pimienta Entonces Vamos a batirlo Vamos a echar Mostaza Poquita mostaza Para que se haga Amarillo Ahí está Luego lo vamos a probar Vamos a echarle Cerveza A ver que tal queda Vamos a echarle Ahí va Vamos a batirlo Bien Vamos a echarle Más cerveza Toda Para que se mire Bien Más Creo que va a ocupar Un poco más De cerveza A lo mejor no Ya está mezclándose Ahí va Ahí va Ahí va Se ocupa Un poco más De cerveza Un poco más De cerveza Miren Quiere quedar No muy dura Que quede blandita Así Suavecita Bonita Ahí va Voy a probarla A ver que tal Quedó Quedó muy buena Un poquito más Con una cerveza y media Más o menos Se llevó En una taza De estas De harina Ahí está Ahí está Ya Así quedó Miren La vamos a dejar Yo muevo la harina Para que no nos estore Lo que vamos a hacer Ahorita Que es cortar El pescado Miren Yo lo voy a hacer Grande Para que Quedaren los tacos Son los tacos Bonitos Este es Tilapia Tilapia La red snapper Que le dicen O O la Que ustedes quieran El pescado Que ustedes quieran Que ustedes más Les guste Yo pues este Lo que tengo Aquí Lo tengo a la mano Ahí está Así van a quedar Los pedacitos Señores Pedazos largos Sonador A los camarones Poquitos Sonador Nomás Para que agarren No mucho Ahí está Nomás Poquito Miren Nomás Poquito Dijo Que Ahí están Ahora Vamos a los camarones Estos Los vamos a abrir Así A ver Vamos a ver Los vamos a abrir Por acá Enfrente Por un Atrás Pero Nomás Así Miren Así Para que queden Así Como palomitas Miren Ahí está Otro Ahí está La verdurita Miren Con poquito Jitomate Cebollita Y repollito Así quedó El batido Para echar Los camarones En pan de sal Y aquí está La salsita Mayonesa Mostaza Ajo Y pimienta Así está Y aquí vamos a empezar Ya a cocinar Miren Vamos a prenderle Aquí la lumbre Y vamos a usar Agua Aceite de aguacate Vamos a usar Aceite de aguacate A ver Como va a quedar Lo vamos a dejar Que se caliente Vamos a echarle Poquito Aquí Miren No mucho Para que Unas Tres Tazas Miren No Cuanto es aquí De esta botella Como No Unas dos Tazas Nomás Nomás En cuanto Ahí está Ahora sí Vamos a dejar Lo que se caliente Bien calientito Y empezar Y empezar A hacer los taquitos Señores Dejen como La cámara Pues a empezar A cocinar Los taquitos Miren Aquí está Lo que vamos a hacer Vamos a quedar Va a ser el primero A ver A ver Como queda Vamos a calar Ese primero A ver Como va a quedar Así Así nomás Que bonito Parece que va a quedar muy bien Así va Ricos Y sabrosos A ver Estoy tanteando El tiempo Más o menos Este ya se ve Dorgadito Ahí está Ya está Se saca Yo lo rompí Ok Vamos a ver Vamos a dejar Todos estos Aquí Ahí van Otros Recuerden De que estilo Se veían Ok Este Está Muy Vamos a ver Cómo te va el pescadito Vamos a ver Tanteo Está muy rico Miren A mi me gusta Que esté Que esté Delgado Que no sepa mucho Al batido Este Miren Así sabroso Que sepa Que se mire Que está el pescado Porque en otros lugares En otros lugares No quiero decir Nombres de lugares Bien grueso Bien duro Y se ve así Grandote Como para que se mire Grande el taco Miren 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 Vamos a echar Los camarones Ahí está Ahorita Ahorita voy a hacer Una de camarones Para que lo miren Para que hago dos recetas Una de camarones Al pescado Mejor Porque hay gente Que no le gusta El pescado Pues ahí están Unos camarones O que no No le gusta El camarón Pues ahí está El pescado Yo lo que quiero Es que coman A gusto Todos Ahorita voy a hacer Ahorita voy a hacer Ahorita voy a bajar Porque voy a hacer Los tacos Y luego lo voy a subir Otra vez Así que quedan Los camarones Miren Así que quedan Me hubiera echado De poquitos Pero me eché Para hacer Por pronto los tacos Estaban bien Estaban bonitos Ya le bajé Y le voy a parar Aquí le voy a preparar Los tacos Ok Aquí les vamos A preparar Los tacos Dos de camarón Y dos de pescadito Señores Señoras Miren Esta es la cita Esta va aquí En la tortillita Miren Va su pescadito Aquí Va su verdura Poquita Porque en los lugares Le echan mucho Para que se mire El tacote grande Así Miren Su verdura Esos son los tacos De camarones Que sepan bien Vamos a echar Vamos a echarle Uno Dos Tres camarones Dos Tres camarones Ven Echar lo mismo Su verdura Si usted quiere Si no quiere No le echa Su limon No pero Que de Pues La verdura Le da otro sabor Me faltó Lo menos Un limon Vamos a partir Aquí Es el resbalo Para que no llegue Ahí está Vamos a partir Ahí está Vamos a partirlo Ahí está Aquí están Los tacos Dos de pescado Dos de camarón Pueden usar Esta salsa Ya está en el video La salsa roja De chile De árbol Le puede echar Esta Y esta es la Salsita verde Que usan los tacos De lengua Miren Una y una Una y una Y una Y una Y una Así están Espero les haya gustado Señores Los tacos Espero que se miren bien Te vamos a comer bien a gusto Gracias por el apoyo Bendiciones Ay que Me faltó saludar Una persona Que es de Guadalajara Jalisco Antua Al Almare Almares Antua Almares De Guadalajara Jalisco Bendiciones Y saludos Y gracias por el apoyo Y aquí Vamos a empezar a comer Miren nomás Voy a armar La La Cámara Para que miren Como quedaron los caquitos Estos de pescado Señores Señores Miren nomás Que chulada Esto es estilo casero Estilo severiano Miren nomás Estos son los camarones Ustedes nomás Miren Miren nomás Que chulada Aquí tenemos esto Que son camarón Y pescado Salsa La roja Está en el video Salsa verde Ya va a estar en el video Estas salsitas Se las voy a hacer Y las voy a poner En el video Para que la miren Y la verdurita Voy a poner el video De la verdura Y la salsa Para los pescados No pues ya los Ya salió aquí Ya para que lo pongo Pero ahí está Gracias señores Que pasen buenas Y bendiciones Pues así quedan los taquitos Gracias por el apoyo Y ahí estamos En Luego Ahí vienen los demás videos Al pasito Gracias Salud Riquísimos Tocaron Riquísimos Riquísimos